En comunicación, me voy a poner serio, la voy a presentar a ella, Aldana Ahumada, senadora de la Provincia de Buenos Aires, por el PRO. Senadora, bienvenida, Sergio Rosso la saluda aquí en Rosca y Casta. ¿Cómo está? Buenas tardes, Sergio. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Gracias por la comunicación. ¿Cómo estás vos? ¿Te tuteo? Sí, por favor. Bueno. Aldana, bueno, ahí estuve... A ver, me interesan unos cuantos proyectos que presentaste, pero bueno, me llamó mucho la atención el de la BTV, que deje de ser obligatoria en la Provincia de Buenos Aires, sabemos que tiene un costo elevado. Te quiero preguntar que nos cuentes acerca del proyecto y qué buscás con este proyecto. Bueno, en principio nosotros lo que estuvimos trabajando a lo largo de todo este tiempo es ver que el sistema de la BTV es un sistema ineficiente y burocrático. Y que terminó siendo un instrumento ineficaz para el fin por el cual fue creado, que tiene que ver con la seguridad vial. Porque comenzamos a ver que las estadísticas, los que nos transmiten, es que los siniestros viales tienen relación con fallas humanas. Entonces, con eso estamos hablando de exceso de velocidad, consumo de alcohol, imprudencia, desconocimiento de las normas de tránsito, más allá del impacto económico al bolsillo de todos los bonaerenses. Lo que dice el proyecto de ley tiene que ver con derogar la BTV en la Provincia de Buenos Aires y que rija a través de la Ley Nacional de Tránsito. Entonces, la Ley Nacional termina siendo un paraguas que simplificamos también los trámites para los bonaerenses, que ya sabemos que es un incordio toda la burocracia que existe en la Provincia de Buenos Aires. Y cuando hablamos de seguridad vial, hablamos de un paso anterior que la provincia no se ocupa, que tiene que ver con hacer llegar a la población cómo tienen que ser las prácticas de seguridad. Son como dos patas. Por un lado tiene que ver con el conocimiento de lo que es la seguridad vial por cada uno de los ciudadanos, con la responsabilidad, el compromiso que tiene que ver con el tránsito que nosotros, cada uno de nosotros, transitamos en la vía pública. Y por el otro lado, la seguridad vial que el gobierno de la provincia debería dar en las rutas. Cuando hablo de esto, ¿a qué me refiero? A que las rutas estén en condiciones, a que esté señalizada, a que tenga iluminación, ¿no? Todas cuestiones que hoy carece la provincia. Aldana, a ver, te consulto un dato. ¿Sólo el 1% de los accidentes se da por fallas mecánicas? ¿Esto es así? Es increíble ese número. Así, sí, el 99% de las fallas, te lo digo al revés. Mirá, el 99% de los accidentes son por fallas humanas. Entonces, si nosotros tenemos esos datos, y la provincia en algún punto es un sistema, cuando decimos que es un sistema que queda como obsoleto para el fin que fue creado, es porque tampoco fue generando cambios a lo largo del tiempo de que fue creando la BTV. Entonces, lo que sí hay que repensar es cómo hacemos en función de lo que hoy tenemos para mejorar el tránsito en la provincia, pero además también para simplificar todos los trámites y para que no sea siempre un impacto que tengan que pagar los bonaerenses. Porque hoy, como está hoy, termina siendo a los fines de recaudatorios de la provincia de Buenos Aires, del gobernador Kicillof. Y no se le devuelve a la población en obras, en prevención, en seguridad vial, en que nosotros estamos presentando, presentamos hace una semana, que tiene que ver complementando con este proyecto, que se dé seguridad vial en las escuelas de la provincia. De manera transversal, para que nosotros tenemos que pensar que estamos educando ciudadanos que van a salir al mundo y que se transitan desde un peatón que tiene que saber que tiene que ir por la fin de la catona para cruzar una calle, hasta que ande en bicicleta, en moto, en auto, en camión o en transporte público. Entonces, si conocemos las normas y entendemos que tenemos que estar con responsabilidad y compromiso con el otro, bueno, vamos como achicando esa brecha que tenemos hoy en cuanto a las fallas humanas. Bien, estoy hablando con Aldana Ahumada, senadora de la provincia de Buenos Aires por el PRO. Te escuchaba atentamente, Aldana, y comparto lo que decís vos, pero veo ahí, en realidad te lo consulto como senadora, digo, marcabas con mucha coherencia, yo estoy de acuerdo, digo, el mantenimiento de las rutas que tienen que estar en máximas, en las mejores condiciones posibles, pero digo, ¿cómo choca eso con la eliminación de la obra pública? Yo también hablo con muchos intendentes, con muchos funcionarios que me cuentan la problemática que tienen las provincias, los municipios, para conservar el estado de la ruta sin las obras públicas. Digo, ¿cuál es tu visión? ¿Ves alguna posibilidad de algún arreglo ahí? ¿Qué me podés decir? Yo te lo voy a plantear en un lugar más global. El gobernador Kicillof, dentro de las prioridades que tienen que ver con el desarrollo y la productividad de la provincia de Buenos Aires, no las tiene en primer nivel. Nosotros no vemos de los últimos seis años que él es gobernador, que haya habido en la provincia de Buenos Aires cambios rotundos, ni en materia educativa, ni en materia de seguridad, ni en materia de infraestructura, ni en materia vial. Entonces, es decisión política a dónde van los recursos de los bonaerenses. Y las rutas, y el estado de las rutas y de los caminos de la provincia de Buenos Aires vienen de hace 20, 30 años. La desidia que nos encontramos en la provincia tiene que ver donde siempre partimos de un presupuesto de sábana corta. Cuando nosotros destiramos un presupuesto a alguien que lo estamos sacando o a alguien que estamos achicando el recurso. Entonces, cuando tenemos prioridades y entendemos que transitar en las rutas tiene que haber un claro eje de inversión. Si decimos, las escuelas, la infraestructura escolar, hoy está en crisis, tiene que haber una clara prioridad que los recursos tienen que ir a mejorar las instituciones educativas. Si decimos que la seguridad es la mayor preocupación que todos los bonaerenses tienen, los recursos también tienen que estar destinados a dónde? A la seguridad, a la prevención del delito. Hoy tenemos un ministro de seguridad de la provincia totalmente desconocido y ausente. Y eso también es decisión política. Bien, Aldana, ¿qué me podés contar? ¿Qué plantea el presupuesto presentado por el gobernador? Digo, ¿hay algunas soluciones a todos estos problemas que vos contás? No hay ninguna solución. ¿Qué me contás? El presupuesto lo presentaron la semana pasada. Vino el ministro de Economía, hizo una reunión tanto con diputados como con senadores, una presentación bastante escueta, sin posibilidad de que le podamos preguntar y que nos pueda ampliar cómo están destinados esos fondos. Entonces, lo que estamos haciendo desde el bloque del PRO es un estudio exhaustivo para poder, cuando vengan los ministros, que es lo que le solicitamos al Ejecutivo y también le solicitamos al bloque oficialista en el Senado que puedan venir los ministros para que nosotros podamos desglosar y poder preguntar cada una de las áreas del gobierno cuál es el área de inversión, qué es lo que quieren hacer, cuáles son las prioridades y sobre todo lo que más nos preocupa a los bonaerenses es que tiene que ver con la inversión en seguridad. ¿Cuál es el plan de seguridad y qué es lo que van a invertir para eso? Seguido con los temas educativos que van de la mano. Bien. Estoy hablando con Aldana Ahumada, senadora de la Provincia de Buenos Aires por el PRO. Aldana, te voy a hacer la última agradeciéndote mucho tu tiempo. A ver, algo que me intriga a mí como cronista, cubro legislatura, cubro Congreso de la Nación, ¿cómo está el Senado de la Provincia en cuanto a los bloques, en cuanto al PRO? Hay allí algunos colegas que hablan de algunos senadores blue. ¿Qué me podés contar vos? Bueno, tenemos un Senado diverso con varios bloques hoy que lo conforman. Bien. Y, bueno, cada uno de esos bloques, nosotros como bloque del PRO, presentamos iniciativas siempre con un criterio claro que tiene que ver con el tener bien claro qué es lo que se va a gastar, cómo se va a reutilizar todos los recursos de la Provincia de Buenos Aires, intentar tener por el lado del oficialismo un poco de respuesta en cuanto a lo que nosotros proponemos. Y digo un poco de respuesta porque la respuesta es nula. Bien. Hoy, a todos los pedidos que hace el bloque del PRO o el bloque también que tiene que ver con lo que era antes cambiemos, el radicalismo, la libertad avanza, que presentamos proyectos y presentamos pedidos de informe para que nos puedan responder los funcionarios de turno, la respuesta es cero. Entonces, desde ese lugar no se puede trabajar si vos no tenés un feedback para poder aportar y enriquecer los proyectos que en definitiva es para todos los bonaerenses. Y desde ahí es donde nosotros nos paramos a trabajar y en donde queremos respuesta. Por eso, le insistimos al Ministro de Economía y a todos los ministros del Gobierno de Kicillof que vengan a la legislatura, que vengan al Senado, que nos expongan el presupuesto para que nosotros podamos preguntar y podamos dar una respuesta a todos los bonaerenses en dónde se van a gastar sus recursos. Aldana, te agradezco mucho la comunicación, ya te volveremos a convocar aquí a Rosca Casta para hablar un poco más de política, creemos que todavía no es el momento, falta un poco para las elecciones, pero ya te vamos a participar, si es que querés, para hablar un poco más de política, que siempre nos gusta. Por supuesto, estamos en contacto. Muchas gracias a todos. Dale, muchísimas gracias a vos. Aldana Ahumada, senadora de la Provincia de Buenos Aires por el PRO.